buenos días chicos aquí jorge de don filo presentando un nuevo producto en exclusiva que muchos ya habréis reconocido porque es la navaja montana en su versión en ciervo tanto la navaja montana como su versión más pequeña la navaja mini montana las cuales reconoceréis por sus versiones en muflón que fueron vendidas anteriormente como un artículo exclusivo este también es exclusivo para nuestra web pero no se trata de tirada limitada vale son las primeras unidades puede que en el futuro se vuelvan a reeditar puede que no y de hecho estas versiones no tienen nada que ver con las versiones anteriores puesto que se han reeditado algunas cosas ejemplo el abombamiento de las cachas para hacerlo más ergonómico vale antes no había disminución en virola y rebajo la cacha no era así vale y unos cuantos centímetros arriba o abajo que nos demandaba hay muchos vale el acero sigue siendo el mismo acero 440 vales 440 c para ser exactos y es una navaja que ha gustado mucho por ser una reinterpretación pues del clásico modelo que a lo mejor no fue la primera pero sí la más famosa de book la book 110 vale y modelos similares cada uno sabéis que esta navaja ha sido altamente imitada por decirlo así por muchos fabricantes cada uno con su versión pues esta es la versión exclusiva para don filo aquí fabricada en albacete la navaja se acompaña de su funda de sky a 0440 c hoja de 9 y medio centímetro 9,5 centímetros empuñadura de 12 centímetros cierre de bloqueo trasero o log back vale y ciervo como veis no hay separación entre virola y rebajo y empuñadura tierra perfectamente y demás y su versión más pequeña que está ha sido aún reditada más profundamente porque es la versión de mini montana pero la mini montana anterior en su versión en moflon tenía 75 centímetros de hoja sin embargo ésta tiene 8 centímetros y medio y 11 de mango el porqué de este centímetro extra es porque muchos nos demandaba y ese centímetro extra porque la otra era muy bolsillera pero depende de para qué tareas pues a lo mejor si os quedaba un poquito corta no abombamiento en las cachas igual agujero para cordón fiador cierre trasero a 0440 c y se acompaña de su funda de sky tan solo chicos daros las gracias es una tirada exclusiva como decimos de 10 unidades de cada una ya quedan muy poquitas de cada versión pero pero agradecer sobre todo el apoyo que hemos recibido porque la primera tirada de montana en muflón la verdad que fue un éxito y esta tirada pues pues como decimos lleva muy pocas unidades a la gente le está gustando mucho y demás de hecho muchas gracias a todos aquellos que nos estáis mandando ya fotos de las fundas de cuero que le estáis fabricando para para estas navajas la verdad que estamos muy contentos con el resultado final como decimos se trata de un artículo exclusivo para nuestra web no lo encontraréis en más comercios la verdad que sale a un precio muy asequible en comparación pues con otras versiones más industriales que podríamos encontrar o de marcas más reconocidas así que nada chicos tan solo me queda daros las gracias desearos que paséis muy buen día y si las queréis encontrar en la descripción podéis encontrar nuestra página web con los dos enlaces a la misma y así como a nuestras redes sociales por si queréis manteneros atentos porque seguramente esta versión se vuelva a reeditar pero a lo mejor ya no en ciervo sino que utilizaríamos otro material natural o tal vez utilizaríamos un material sintético madera no lo sabemos estamos experimentando en un poquito depende de la acogida que tenga y de hecho nuestra intención es hacer un poquito un poco de sondeo y preguntaros a vosotros si os gustaría ver una nueva versión y si os gustaría verla en qué material vale así que nada chicos pasar muy buen día muchísimas gracias por vuestro apoyo y a disfrutar gracias